Yo, pues el mío, ¿cómo estás? Bien, aquí estoy con el señor, pues que acabo de subir, pues sí, estuvo conversando con esa gente. Y ya, pues, es como gente que yo me siento por aquí en Madrid, desde que me di como infarto. La entregan el martes, la entregan el martes, la entregan el martes, pero yo me tengo que quedar con ellos hasta que ellos reciban la plata. La entregan, entonces el amigo mío se viene con ella, la puede traer a mi casa y usted recibirá. Ellos van a poner tres retenes, ellos van a poner tres retenes, que no vaya a haber, hay gente para ir tropas y gobernadas, van a poner unos retenes, que hay que hacer una cosa muy seria, que no vayan a ver ninguna gobernada por ahí, porque entonces... Entonces hagamos una cosa, hablemos usted y yo personalmente en Medellín, porque me tí que decir a quién la entregan y tal, mañana hablamos de eso si quieren. La mañana, porque ellos están esperando, porque ellos quieren, porque si quieren, Mario, yo bajo con el señor para que usted también lo vea, vea el señor, o qué, o no. No, no, usted y yo hablamos mañana, el problema, ¿por qué le digo que mañana? Pues yo estoy en Bogotá. Ah, usted está en Bogotá, pero usted vea más para que escuche, pues, ¿verdad? ¿Cómo? Escuche que es para el martes, ¿entiende? ¿Cómo? Es para el martes, sí señor, es para el martes, y yo me tengo que quedar, mientras que uno de ellos venga, pues la plata aquí, ya le tiene que tener la plata aquí, cuando ya la entreguen aquí en Estrella, ya usted la entreguen a todas las personas esas, y me largan a mí, un día o dos días, ¿sí me entiende? Sí señor. Yo me someto a eso por el amigo, por el amigo, me someto a eso, pero usted mueva usted esas cosas en Bogotá, mueva las bien allá, y entonces ya mañana conversamos, adelante usted hago algo allá, Mario, ya, ¿sí me entiende? Bueno señor. Bueno, pues, me queda.